Fanáticos tienen miedo de salir del server antes del estreno de la nueva entrega de GTA VI. Después de años de rumores y especulación, Grand Theft Auto VI se mostró al mundo con un trailer espectacular. La emoción es palpable, pero los fanáticos tendrán que esperar mucho para jugarlo en sus consolas. Y sí, hay quienes ya se imaginan el peor de los escenarios. Un usuario de TikTok subió un video donde se observa que toma medidas muy dramáticas para evitar caerse de las escaleras o para asegurarse de que beber agua sea seguro. En X, red social anteriormente conocida como Twitter, otros usuarios bromearon con que tendrán que esperar todo un año para jugar Grand Theft Auto VI, por lo que tienen miedo de perder la vida antes de conocer la historia de Jason y Lucía. ¿Y a ti qué te parecen estas medidas? Yo la verdad voy a meterme en una cápsula y a congelarme hasta que salga el videojuego.